¡Ay! 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 ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¿Vamos de vuelta para allá? Mira. Vamos para allá. ¡Pum! 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 ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Excelente! ¡Ven para acá! ¡Ya! ¡Ven! ¡Pum! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jejeje! ¡Lindo! ¡Excelente, Bruno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Voy a otro lado! ¡Pum! 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 ¿Vamos de Pepá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Acá estoy! ¡Ay! ¡Oh! ¿Vamos de Pepá? ¡Papá! 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 ¡Mirán, ¿dándole el Pablo? ¡Papá! Vaya anda el Pabli Papá 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 Pero no te chispa atrapos Vena Bruno Ven 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 Ponlo para acá Awww Aquí estoy El Pabli Un Cuidado Juan Tiene la patita ahí Ven Awww Pablis Ah ya se cansó Bruno Muy bien ¡Bravo, Bruno! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Pabli.